muy buenas a todos bienvenidos a otro día más para el canal hoy seguimos con este modo carrera la última vez creo si no recuerdo mal lo dejamos bueno tuve el abandono en la última prueba del fia junio y bueno una pena pero creo que al final quedamos segundo en el campeonato vamos a comprobarlo porque no me acuerdo ya vamos a ver si creo así también subimos también lo del tema de lo del benefactor esto consigue 55 puntos bueno ahí no sale pero a lo que termina al menos en quinto puesto ahí está quedamos segundo si no recuerdo mal y como ven no subió el estado del benefactor así que era aquí por lo que veo tenemos pruebas de esto es el rally de sardeña que es con coches que no evidentemente no tenemos serie mundial en asfalto esto creo que tampoco no tenemos búsqueda de talento y prueba de embrague mejorado de char y descanso de equipo creo que voy a darle a descanso ya que tuvimos el rally pasado las semanas pasadas bueno me acaba de decir el ingeniero que acaba de mirarlo el dinero que cae en casa y por lo visto estamos cumpliendo los objetivos así que bueno eso por una parte está bien tenemos aquí ahora el trofeo contracción delantera creo que este campeonato también estamos bueno ahí lo tenéis que tenemos vamos en esta posición y bueno creo que no hay más nada en esta semana así que bueno vamos a hacer este campeonato no sé si tenemos algún objetivo para para esta para este campeonato aquí bueno aquí podemos ver la 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 clasificación vamos esto bueno gente acabo de darme cuenta de que la última prueba de este campeonato es en el en el rally de grecia donde en el pasado campeonato tuvimos el accidente así que nada vamos a ver si podemos terminar quitarnos esa espinita clavada y por lo menos termina el rally creo que no es un rally bastante largo creo que son cinco o seis tramos pero bueno vamos vamos con cautela también lo mismo en el último en el último vídeo que vamos a ir con cautela y al final pasó lo que pasó pero bueno vamos para allá vamos a hacernos un poquito al coche y nada gente intenta terminar el rally por lo menos como es la última prueba por lo menos intenta llegar al podio y si podemos ganar por hoy es mucho mejor y podemos escalar bastantes posiciones que la clasificación así que nada vamos para allá gente hay que tener cuidado con no pinchar gente creo que eso es lo primordial en este en este rally que malos recuerdos me trae la verdad para la escuadra derecha corta para izquierda 6 40 derecha 6 y cerrada izquierda no cortar hacia derecha 2 para que se muere el coche hacia izquierda 1 hacia escuadra izquierda 30 derecha 5 40 frena trasante derecha 3 ya 120 paramos llegamos gente le hemos sacado 19 segundos que bueno bastante bueno la verdad que el tramo me ha encantado también está muy guapo la verdad que estamos tan guapos aquí de Grecia lo que pasa que es lo que tiene que tiene un montón de trampas hemos quedado como hemos visto este 16 segunditos lo hemos sacado y bueno seguimos no sé cuántos tramos son realmente creo que son 5 o 6 ah bueno pensaba que había parques de asistencia pero veo que no y bueno ahora ya empieza a complicarse la cosa ya casi en medio pero bueno ya casi de noche casi y creo que es el mismo tramo que acabamos de hacer ahora pero en el sentido inverso así que nada vamos a salir despacito que tenemos un colchón bueno de segunditos con nuestro perseguidor y nada a lo que saca gente porquilla abierta izquierda hacia derecha 4 se abre 30 cuidado aquí como pinchar por favor derecha 2 pronto hacia izquierda 2 tarde se cierra hacia derecha 3 30 izquierda 3 mediana se cierra porquilla izquierda se abre 70 derecha 4 corta 40 derecha 30 izquierda 4 para izquierda 3 por fuera pierna 4 Esta zona ha sido bastante rápida, como antes hemos ido subiendo, ahora vamos a dar un poco más peligroso. Derecha 6, 130, levanta, porquilla derecha, 60, porquilla izquierda, hacia derecha 5, se abre, 80, 60, derecha 3, por dentro, hacia izquierda 4, 30, izquierda 6, levanta, hacia derecha, levanta, hacia derecha, hacia derecha, 60, vamos, vamos, aquí está la meta ya. Derecha 6, paramos, vale, un tiempo de 7 minutos, 22,5. Aquí la verdad que he cogido bastante riesgo, he ido en zonas bastante, no rapidísimo a matarme, pero sí he ido ligerito. Y la verdad que me ha gustado, la inmersión que te da en el pasado, me parecía que te vas a ir abajo, al barranco para abajo. Vale, hemos sacado 23 segunditos, la verdad que como motivo he ido bastante ligerito, me he sentido súper cómodo con el coche, el coche ha racionado fantásticamente, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy, gente. La verdad que no me esperaba ahí tan bien en este rally, como digo, es un rally bastante difícil, es uno de los que más odio, pero bueno, la verdad que está guapo, los tramos de este juego, la verdad que están muy, muy currados, no hay que decir nada, ya otra cosa, otro tema es en las físicas, pero bueno, aquí, sinceramente en la tierra se ve que están mucho menos trabajadas las físicas que en asfalto, pero bueno, nosotros seguimos, vamos a ver si podemos terminar este rally, nos quitamos las pinitas clavadas del campeonato anterior, y nada gente, espero que les guste el vídeo, un like y una suscripción ayuda bastante, y nada, sin nada más que añadir, yo me despido, y nos vemos en el próximo. Chao gente. Chao.